Y conmigo No te olvides del pago Si te vas pa' la ciudad Cuanti más lejos te vayas Más te tienes que acordar Cierto que hay muchas cosas Que se pueden olvidar Pero algunas son olvidos Y otras son cosas normal No eches en la maleta Lo que no vayas a usar Son más largos los caminos Pa'l que va a cargar de más Ahora que sos mocito Y ya pintas como el que más No cambies nunca de trillo Aunque no tengas pa' fumar ¡Ey! 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 Y si sentís tristeza Cuando mires para atrás No te olvides que no te olvides No te olvides que el camino Cuanti más lejos te vayas Cuanti más lejos te vayas No te olvides que el camino No te olvides que el camino No te olvides que no te olvides Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Cuanti madre con te vas a más te tenés que acordar. Cuanti madre con te vas a más te tenés que acordar.